Cuando tú emprendes, nunca vas a tener límites, nunca vas a encontrar que un día se parece a otro, que algo que estás haciendo ya lo viviste antes. El emprender te da la posibilidad de cada día vivirlo de una forma diferente. El taller burbujeante es un evento pensado para lograr motivar a emprendedores a que hagan un recorrido autónomo sobre qué implica la genética del emprendimiento, después permitirles conocer algunos de los mitos que debe romper un emprendedor y finalmente facilitarles un espacio de networking donde se conozcan con otros emprendedores, puedan contar sus ideas de negocios e incluso encontrar posibles socios o aliados estratégicos. Hoy tuvimos una conversación muy nutrida, muy bonita, muy emotiva con emprendedores y empresarios de Pasto. Estuvimos conversando sobre mecanismos y propuestas alternativas para lograr más y mejores ventas. Esa es la primera recomendación, oír los mensajes que el mercado le da. La comunicación es un componente transversal en el desarrollo social. Y si nos comunicamos mejor, yo creo que llegamos a unas reglas más claras de convivencia y de cultura ciudadana. La tecnología está inmersa en todo este proceso de transformación de movilidad de nuestra ciudad. Para nosotros como maestros es muy importante estar en procesos de formación permanente. Nosotros trabajamos con un grupo amplio de estudiantes muy diverso y por ello tenemos que innovar metodologías permanentemente de acuerdo a los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Gente de fundaciones, de instituciones, jóvenes, dueños de mascotas participaron generando ideas frente a problemas de ciudad relacionados con todo tipo de animalitos. Un agradecimiento a todas aquellas instituciones que hicieron en realidad esta celebración de la Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación en Pasto. Conciencias, Ministerio TIC, Alcaldía de Pasto y Parque Sol Pasto porque nos permitieron movilizar gran cantidad de personas hablando en torno a la innovación, en torno al emprendimiento y en torno a la apropiación TIC. Esperar que de todos estos esfuerzos que se emprenden desde todas estas instituciones haya resultados que mejoren la calidad de vida de muchos ciudadanos que generen empleo y sobre todo que permitan apropiación de la innovación. ¡Suscríbete al canal!